Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende donde te encuentres. Vamos con el Weekly Market Report de Bitcoin. La vida continúa, life goes on. Para la semana del 12 al 18 de abril del 2021. Habla Rafa Villagut, el CEO del movimiento La Segunda Oportunidad, desde San José de Costa Rica, hoy lunes 19 de abril de 2021. Recordándome de mi buena amiga Trina en Panamá, que está de cumpleaños, y ayer de mi primo Jordi en Barcelona, que también estaba de cumpleaños. Felicidades a todos los cumpleañeros y cumpleañeras de esta semana. Puedes escuchar en el podcast de tu preferencia bajo el título Reporte Semanal 12 18 de abril de 2021 Bitcoin. Para aquellos que no me conocen, soy el autor del libro digital disponible en Kindle Amazon GitHub de Bitcoin a Bitcoin Ball publicado en mayo del 2020. Y los últimos episodios del M2O fueron el martes 19 13 de abril el ETH de 63 mil 742. El 14 de abril el ETH de 64 mil 780 con 59 y es increíble lo que está haciendo el Bitcoin este año. El jueves hablé sobre los estable coins y hablé sobre las monedas digitales emitidas por los bancos centrales, siendo las primeras el petro venezolano, que fue un fracaso, el dólar San de las Bahamas, y más recientemente en el Caribe Oriental, el dólar que comparten cuatro islas caribeñas muy cercanas a Venezuela. Y en el día de hoy, el Weekly Market Report, que tomará aproximadamente 60 minutitos. Les recuerdo la misión y la visión de nuestra movimiento La Segunda Oportunidad. La visión es un mundo más próspero y con menos desigualdades. Ayudar a todos los integrantes del movimiento y a sus familias y dejar material educativo gratis. Y la misión es un regalo a emprendedores, mineros, inversionistas y networkers, gente común y corriente de todo el mundo, para que tengan educación de la blockchain y de Bitcoin de calidad. También puedes consultar sobre mi página de Kindle Amazon, donde tengo disponibles para la venta en todo el mundo ocho libros digitales sobre emprendedurismo, que es mi especialidad, finanzas, petróleo, trading, criptomonedas y negocios. El Bitcoin hacia los seis dígitos en dólar muy pronto. Este es el episodio 224 Weekly Market Report de la semana del 12 al 18 de abril del número 36 consecutivo que he bautizado. La vida continúa, life goes on. Comience un nuevo ciclo en su vida incorporando la nueva criptoeconomía. La chispa inicial de acción puede ser tu primero Satoshi de Bitcoin. Con uno, con diez, con cien Bitcoins, estarás en mejor posición de afrontar los desafíos que continúan desde el 2020 y se extenderán por varios años, especialmente en nuestra querida continente de América Latina y el Caribe, de todas las Américas. ¿Qué pasaría si desapareciera el dinero en efectivo? La COVID-19 ha vuelto a reavivar este debate sobre la desaparición del dinero en efectivo en pro de las tarjetas y otros medios de pagos virtuales y en especial de las criptomonedas, criptodivisas o criptoactivos. Le contamos de todas las noticias importantes de la semana pasada. Si no estás suscrito al canal Ralvi, te recomiendo que lo hagas para que no te pierdas información de altísima calidad y que es gratuita, abierta para todo el mundo y sobre todo abiertos los comentarios sin ningún tipo de censura. Se aceptan comentarios estúpidos y se aceptan comentarios inteligentes, preferiblemente los últimos, pero no podemos poner un filtro para que cualquier persona nos escuche y refleje lo que lleva por dentro en su alma. Este reporte lo puedes descargar en la página de Academia punto edu. Bitcoin continúa su trayectoria alcista setenta mil dólares, cien mil dólares, seis cifras después de recuperar el min hash rate en China. Bitcoin todavía se encuentra en la zona alcista de la nube y Chimoku. ¿Cuánto se han vacunado en nuestra querida América Latina y el Caribe? Yo vivo en Costa Rica que está rezagado a un seis punto noventa y cinco porcentaje de la población vacunada. Hay países más rezagados como Colombia con un cinco punto cero cinco por ciento, Ecuador con un dos punto catorce por ciento, Paraguay con uno punto cero seis por ciento, Venezuela con un cero punto ochenta y ocho por ciento, pero realmente hay países muy adelantados como Chile con un cuarenta punto cuarenta y seis por ciento y Estados Unidos con un treinta y nueve punto veinticuatro por ciento. El presidente de Costa Rica nos recomendó a los costarricenses que viajemos a los Estados Unidos si queremos ser vacunados más prontamente. Un desastre lo que está ocurriendo en muchos países por la irresponsabilidad de los gobiernos de no tener la inmunidad de rebaño de la forma más alta posible, más rápida. Chile, a pesar de ser uno de los países en el mundo con una más alta inoculación, es un país donde está aumentando muchísimo la enfermedad. Por favor, a cuidarse, a guardar los protocolos, como dijo mi amigo, el doctor Osvaldo La Prea, que me entrevistó sobre Bitcoin en Instagram Live, no deben de dejar ni bajar la guardia. Esta enfermedad ataca a todo el mundo de todas las edades, en todos los países, de todas las clases sociales. ¿Qué pasaría si desapareciera el dinero en efectivo? Este es un reportaje del sábado diecisiete de La Razón. Les recomiendo que lo puedan leer y ver las gráficas como esta, que son cifras del dos mil diecinueve de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y China. Hay países como China en los que el punto de no retorno está a la vuelta de la esquina. Le hicieron varias preguntas, el efectivo siempre será el método de pago preferido y contestaron de acuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo. Y la otra pregunta o de la encuesta, métodos de pago para compras semanales en establecimientos, datos del dos mil diecinueve, imagínense lo que han variado en el dos mil veinte y dos mil veintiuno, y la gente que paga en efectivo con tarjeta, con tarjeta PIN, con cheque y con criptomonedas. El veinte por ciento de las compras en tiendas en China e Italia se pagaron con efectivo en dos mil diecinueve. De una forma más actualizada, les dejo como tarea que vean este corto vídeo de la Deutsche Welle Alemana TV. El desafío de las criptomonedas a la banca tradicional, también del diecisiete de abril del dos mil veintiuno. Las criptomonedas han revolucionado el sector financiero y han venido para quedarse. La economía globalizada necesita urgentemente una respuesta, una regulación de la banca tradicional. La pregunta es si el sector financiero se adaptará a tiempo a la era digital. Y si no se adapta, se fregaron ellos porque los Bitcoiners, los Volters, los El Cacher, no ocupamos de bancos, no ocupamos de intermediación bancaria, y tampoco ocupamos de exchanges de criptomonedas. Los nuevos ATH o máximos históricos de Bitcoin esta semana fueron fabulosos. Pero el sábado, como todo en el mundo real, debido a una interrupción del suministro eléctrico en la provincia de Xinjiang, en China, que se inició el jueves quince de abril por inspecciones de seguridad, el hash rate de Bitcoin disminuyó este sábado próximo pasado a un cuarenta por ciento hasta niveles inferiores a ciento diez exo hash por segundo o millones de tera hash por segundo. Le mostraremos el gráfico si tienen la paciencia de acompañarnos en todo este webinar. La brusca disminución del poder de procesamiento de la red de Bitcoin, que como todos saben, los mineros somos los que la hacemos funcionar y por recompensa ganamos minería, recompensas mineras por la minería y por las transacciones que en un momento dado son fijas. Da igual enviar un dólar que cien millones de dólares, pero tienes que estar al tanto de la tarifa fin. En todo caso, la brusca disminución que tuvo el hash rate de la red de Bitcoin, que es la más importante, la más segura y la más rápida de todo el ecosistema. La segunda es la del Bitcoin Bolt y por eso no dejamos de hacer seguimiento a este interesante proyecto del cual les voy a comentar más adelante. Pero lo que sucedió provocó una caída en el precio del Bitcoin hasta los cincuenta y dos mil ochocientos veinticuatro coma cincuenta y cuatro de su máximo del catorce de abril y bajó. Y en ese día había alcanzado los sesenta y cuatro mil setecientos dólares hasta sesenta y cuatro mil ochocientos dólares. Y aquí está la gráfica en vela del Bitcoin de treinta minutos del quince al dieciocho de abril, donde vemos una bonita escala que va desde cincuenta y cuatro mil dólares hasta sesenta y cinco mil dólares. Usted no puede entrar en el Bitcoin con Amateur. Debe de entrar con profesionales, con coach que lo acompañen en el proceso. Y hay de todo tipo, hay gente que le cobra y hay gente que es buenísima, como les voy a presentar al final a nuestros mentores y auspiciadoras y que no nos cobran nada porque son amigos y lo que les encanta es ayudar a las personas. La venta masiva de Bitcoin en el fin de semana se produjeron liquidaciones masivas para los traders apalancados. Es muy, pero muy, pero muy peligroso apalancarse. Según BBT, aproximadamente un millón de traders fueron liquidados. Por el momento, Bitcoin ha encontrado soporte en su Ichumoku Cloud Bass Baseline. Este es un trader de TradingView y aquí para el que le gusten las gráficas, los números, el análisis técnico, le regalo la lámina con toda la información de la zona de osos, de la zona de equilibrio y de la zona de los toros. En una noticia muy interesante de hace muy pocas horas, China respalda las inversiones en Bitcoin y las estable coins. Cinco cosas a tener en cuenta sobre el precio de Bitcoin en esta semana. Cointelegraph, como muchas otras plataformas, tiene noticias escritas por periodistas que no necesariamente conocen muchísimo y por eso cada quien debe de tener su opinión propia y particular para que la opinión de otros no incida en el éxito o en el fracaso en el blockchain y el Bitcoin. Esa es la misión y la visión de nuestro grupo la segunda oportunidad Movimiento M2O. El cierre de día de ayer domingo fue a 56,216 con 19 con un precio de apertura de 60,701,89. Una caída hasta 52,829,54 y un precio alto de 61,057,46 según la plataforma CoinMarketCap. Y en cuanto estaba este lunes cuando capturé la pantalla en 55,896,86. Vamos a consultar en Blockfolio en cuanto está en este instante que son las 10 y 49 horas de América Central y de Costa Rica. Y en este instante el Bitcoin se encuentra en 55,074,78 a la baja. LTH se encuentra en 2,118,96 a la baja y todo se encuentra a la baja hoy lunes. Veremos que no solamente en las criptomonedas sino en todos los sectores de acuerdo a Bloomberg todo está rojo, rojito. Y así es el mercado. A veces sube y a veces baja. Pero el único secreto que debe saber todo el mundo de memoria es compra barato y vende caro. Si usted puede comprar Bitcoins, aunque esta no es un consejo financiero, es una presentación con carácter académico y educativo. Hágase de todos los satoshis que usted pueda, ya sea haciendo trading, aceptando como medio de pago, aceptando donaciones, minando o solicitando a sus empleadores, a sus clientes que parte o la totalidad de sus servicios se los paguen en Bitcoin, como están haciendo con los directores de MicroStrategy y qué felices estas personas de cobrar el 100% de sus honorarios en Bitcoins. En la semana del 12 al 18 de abril, muchos altcoins subieron, entre ellos el Bitcoin Cash, el Bitcoin Satoshi Vision, que son dos monedas prueba de trabajo que seguimos, pero no fueron las únicas que subieron. Sin embargo, hubo algunos rezagados como el Bitcoin Diamond BCD y lamentablemente el Bitcoin Bolt BTCV, que siguen siendo mercado de osos. Esta moneda, el Bitcoin Bolt, vale la pena hacerle un seguimiento al segundo porque es la segunda en potencia de Hash Rate después del Bitcoin, lo cual le da seguridad y velocidad. Y recientemente se abrió la minería a otros pooles de minería y gente tan famosa como MindBest y como BTC.com Pool están ya minando el Bitcoin Bolt y otros pools de minería han informado que tienen intenciones como es la gente de UOBI que lo informó desde el año 2020. Pero estas noticias no han sido suficientemente buenas para que se vayan los osos y lleguen los toros al mercado del Bitcoin Bolt. La otra moneda que tiene una propuesta muy interesante, pero que es sumamente arriesgada porque todavía sigue en conceptualización y el proyecto de Electric Cash o el Cash puede ser modificado o puede ser abandonado por razones financieras, técnicas, legislativas. Pero por ser la moneda, en tercer lugar, en potencia de minería después del Bitcoin Bolt, también recibe un tratamiento especial. Además de que son monedas inventadas por nuestro querido amigo, el ingeniero nacido en Israel, el señor Eyal Abramovich, primo de Daniel Yurel Perlet, que comenzaron con las criptomonedas desde una etapa muy temprana y llevaron el proyecto de Orbs y otros proyectos de la blockchain. Por lo tanto, los socios que tenemos, el movimiento, la segunda oportunidad, son gente muy preparada que han estado en muchos proyectos, no solamente con prueba de trabajo, sino con Ethereum y con monedas propias como Orbs. Electric Cash no aparece en CoinPaprika, pero aparece en CoinGecko y ha sido uno de los ganadores esta semana del 12 al 18 de abril. Incluso en este momento, si está rojo, rojito, está en 42.06, pero como ve, tuvo un cierto cambio de manera que es complicado en el muy corto tiempo y el proyecto que está en conceptualización, el hacer cualquier tipo de pronóstico es temerario. Es muy temerario pronosticar que puede pasar con el Electric Cash en 12 meses o en 1100 días. Otros proyectos de antiguos, como el Litecoin de 2012, acercándose a máximos históricos. Pero las monedas que han dado mucho que comentar en todo el mes de abril es el proyecto de Ripple XRP, que a pesar de las sanciones por la SEC y de haber sido delistado, se ha ido recuperando de una forma asombrosa, pero el nonplusultra es la moneda, el perrito Doge de Dogecoin, que ha tenido un comportamiento estratosférico y que lo continúa teniendo. A pesar de que cayó 400%, de que subió 400%, luego cayó, pero según los datos de Decrypt, con la caída de 0.26, luego se recuperó. Y lo veremos en otra noticia más adelante. Algo digno de comentar es que los países no hayan cómo controlar al Bitcoin y en toda la prensa mundial y en este caso BitTimes de Japón reportó que el Banco Central de Turquía introducirá una nueva regulación que prohíbe los pagos de criptomonedas a partir del 30 de abril de 2021, según un anuncio del día viernes 16 de abril. El reglamento prohíbe tanto los servicios de pago donde los activos criptográficos se utilizan directa o indirectamente como el uso de proveedores de servicios de pago en negocios relacionados con pagos de criptomonedas. Pero por si usted no lo sabía, el Bitcoin está prohibido en más de 12 países, entre ellos en uno muy cercano de América Latina, que es Bolivia. Pero a pesar de los esfuerzos de prohibir el Bitcoin, es casi imposible controlar a los ciudadanos porque el Bitcoin, según su concepto, va de persona a persona, de par a par, sin necesidad de intermediarios, de bancos o de exchanges. Los exchanges son un mal necesario, pero en el caso de la comunidad de Ciudad Minera o de Mining City, nos saltamos los exchanges porque más de un millón de usuarios de Bitcoin y de altcoins podemos hacer transferencias internas entre nosotros a costo de comisión cero patatero. Esto se los comentaré más adelante. Bitcoin cerrará abril por encima de los 90 mil dólares según Jackson Dumont. ¿Cuándo y dónde alcanzará su punto máximo esta tendencia alcista? Y es que el creador del modelo Stock to Flow Plan B ha calculado que Bitcoin podría alcanzar los 90 mil dólares a finales de este mes, pero podrá hacerlo. Cada quien tiene su opinión y sus creencias. Yo estoy bastante confiado en que podría hacerlo. Por eso les invito a que de tarea para esta semana escuchen esta entrevista de Coinbase al analista Eric Crown. Bitcoin cerrará por encima de los 90 mil dólares. ¿Cuándo y dónde ocurrirán estos cambios? Esta entrevista fue de el sábado 17, pero fue grabada el día jueves 15 de abril y estas son las razones que le hacen pensar al analista como el relativo índice de fortaleza RCI y como el índice de volatilidad. En el cual hace estudios comparativos con el bullroom del 2013 del 2017 con el crash del coronavirus del 12 de marzo del 2020. Bitcoin hacia los seis dígitos en US es dólar. Seis dígitos significa más de 100 mil dólares y según este analista podría estar entre 90 mil y 111 mil dólares y él no veía que hubieran retrocesos masivos. Lógicamente todo el mundo se equivocó. Esto se grabó el quince salió el diecisiete pero el mismo diecisiete hubo un retroceso bastante importante porque vivimos en un mundo real que está afectado por el coronavirus, por el cambio climático, por las estaciones y por los gobiernos que tratan de controlar cada vez más a las personas. Esta entrevista es sumamente interesante y le preguntaron que en qué precio ve el ETH. Hoy asistí a un webinario de ETH en el primer trimestre con Bitcoin Desk en Nueva York y él opina que tres mil sería posible y habló hasta de cinco mil. Usted debe de educarse y debe de tener sus opiniones inteligentes. El sábado en la noche el Bitcoin tocó cincuenta y dos mil doscientos ochenta y tres con setenta y tres y rebotó. Esta cifra es de blog folio y lógicamente dependiendo de la plataforma que usted tenga tiene un precio distinto. Muchísimas felicidades a los miembros del movimiento La Segunda Oportunidad y los bitcoines que compraron bitcoins en esta oferta tan espectacular. En este regalo del mes de abril. Según la gente de CoinDesk es el mínimo en tres semanas y hubo un crash en las altcoins pero por supuesto siempre hay excepciones. Aquí vemos del día domingo ayer Coin Paprika y las posiciones relativas de las dieciocho principales criptomonedas y aquí lo vemos en el ranking de CoinMarketCap también para el día de ayer en donde están las diez principales monedas y por el fortalecimiento del Bitcoin Cash otra vez estuvo entre las diez principales monedas. A través de Ciudad Minera podemos minar y obtener recompensas mineras de Bitcoin, de Bitcoin Vault, de El Cash, pero ha sido anunciado que también tendremos la posibilidad de minar Bitcoin Cash y Bitcoin Satoshi Vision y yo por eso le hago seguimiento a todas estas monedas prueba de trabajo que se minan con los robots SHA-ASIC256 y como les dije el la gente de CoinDesk y todo el mundo con los ojos del Dogecoin que eclipsa al XRP y se convierte en la cuarta mayor criptomoneda. Aquí vamos con los hechos clave que produjeron la caída del precio del Bitcoin entre un catorce y un poquito más por ciento. Caída del cuarenta por ciento de hash rate de Bitcoin según la página cripto noticias de un valor de doscientos quince exo hash por segundo el quince de abril el hash rate de Bitcoin cayó el sábado a ciento diez exo hash por segundo en las últimas horas el hash rate se ha recuperado y está por encima de ciento cincuenta exo hash por segundo lo que le da seguridad y velocidad a una criptomoneda es su potencia de minería por eso hago un seguimiento diario a Bitcoin a Bitcoin Cash a Bitcoin Satoshi Vision y a las dos proyectos de Eyal Abramovich o de Electric Ball como son el Bitcoin Ball única moneda con la posibilidad de revertir la cadena inmutable de bloques en ciento cuarenta y cuatro bloques y el electric cash diseñado para tener bajísimas comisiones o comisiones cero esta semana en nuestro chat muchos de los integrantes del movimiento la segunda oportunidad se estaban interesando en cómo mover sus criptomonedas a un bajo costo y la respuesta es que cuando el Bitcoin tiene una alta tarifa de comisión por transacción se podrían usar otras criptomonedas o para mí la fórmula mejor es abrir una cuenta en ciudad minera minar tener beneficios diarios y el poder hacer transacciones entre un millón de usuarios en costo cero las recomendaciones para esta semana del diecinueve al veinticinco de abril hay un retraso en el reporte número cincuenta y uno de la World Digital Mining Organization ya pude asistir en el día de hoy a el webinar sobre el primer trimestre del dos mil veintiuno de ETH de la cadena Ethereum dentro de poco tiempo en pocas horas aparece publicado el reporte de week on chain de Glassnode y también aparecerá el trading view weekly del diecinueve de abril del dos mil veintiuno la estrategia avanzada de trading de investing punto com es un webinar mañana martes a las a las diecisiete y treinta según el meridiano de Greenwich y este interesante webinar acaba de terminar a las diez am hora de América y este programa se va a visitar el primer programa central si quieren escucharlo aquí les dejo el enlace y si quieren una copia del documento me lo pueden solicitar a los datos de contacto que dejaré al final ETH es muy importante porque es la primera moneda en número de transacciones y es la segunda moneda en capitalización de mercado. En realidad es la única que es comparable con el mismo orden de magnitud que el Bitcoin. Las otras criptomonedas están en un rango diferente. Y este es el webinario que va a ocurrir mañana ofrecido por FXORO y por la plataforma de investing.com para explicar qué es el análisis táctico, cómo aplicar un análisis técnico táctico, la configuración del MACD, la asimetría del RSI y la serie de Fibonacci. ¿Qué puede aprender mañana? A analizar máximos y mínimos, a examinar cruces de emas, a aplicar las extensiones de Fibonacci y a diagnosticar el estado de la tendencia. Bienvenido a la ciudad construida por los mineros, los nuevos residentes y ciudadanos que ingresaron esta semana del doce al 18 de abril del 2021. Y cada vez está mejor la oportunidad de recuperar ingresos perdidos, de incrementar ingresos o de iniciar una nueva profesión en la blockchain. Mining City es una plataforma global que ofrece potencia hash para minar criptomonedas. Gracias a la experiencia y los conocimientos tecnológicos, Mining City se ha ganado la confianza de los clientes en todo el mundo. Unirse es muy fácil, es únicamente por invitación de un miembro activo. Crea usted la cuenta con el enlace de referido del miembro activo o directamente le pide que él le cree la cuenta. Compra el plan de minería que se adecue a sus necesidades entre tres monedas y veinticuatro opciones. Luego permita que Mining City y Mine Best minen por nosotros. Se incendió una planta el 13 de abril y no tuvimos consecuencias. Si usted tiene un problema con que le falla la internet, le falla la electricidad o peor aún, tiene un problema con el hardware, el robot de minería, entonces se fregó. Pero si lo hace con Mining City de la mano de Mine Best, las granjas en Kazajistán y en China va a tener garantizado el 99.9% de la operación. Las ganancias mineras no es posible garantizarlas porque al igual que el precio del Bitcoin dependen de muchísimos factores. En el correo que recibimos en el día de hoy de la newsletter del mes de abril de Ciudad Minera hablaron sobre el pan de pago de Bitcoin Ball, pagos preprogramados, 30 días extras y bono el cash. Aquí tengo que hacer una acotación que es para mineros que ya tenían planes de Bitcoin Ball desde una fecha. Para nuevos mineros no aplica y tenemos un caso en nuestra plataforma de un miembro muy querido que queriendo comprar Bitcoin compró por error plan de minería de Bitcoin Ball y él no califica para cambiarse al plan de pagos porque lo acaba de comprar y servicio al cliente de forma automática le rechazó para que pudiera minar Bitcoin que es lo que él quería. Así que pido a las personas líderes de nuestra jerarquía como nuestro querido amigo José Luis Santa María que ya inició las gestiones y al querido José Manuel Torres que nos ayude para explicar esta situación que errores como el que se cometen deberían ser considerados y se debería de redirigir la minería del Bitcoin Ball a Bitcoin. Entre otras noticias Newsroom especial con el CEO Greg Rowowski el cual explicó el plan de pagos del Bitcoin que acabo de mencionar. Promoción con la plataforma de comercio electrónico Exxeno para hacer sus compras y pagarlas con Bitcoin o Bitcoin Ball y calendario de la universidad corporativa con Cristina y Emax. Además dieron noticias del Bitcoin, del Bitcoin Ball y del Electric Cash. Aquí tenemos de la gente de Coinmetrics la potencia de minería Hash Rate del Bitcoin desde el 21 de marzo del 2021 hasta el día de ayer Según Coinmetrics. Les recomiendo que se familiaricen con esta base de datos. Y por supuesto vemos el bajonazo que tuvo desde los 200 exohash por segundo hasta los 100 exohash por segundo que ya les comentamos. La potencia de minería de la segunda y de la tercera moneda en potencia de minería a en todo el ecosistema es el Bitcoin Ball que para el día de hoy tenía 3.289 exohash y el Electric Cash 2.046 exohash. El Bitcoin Ball en el momento que capturé la pantalla en el día de hoy a un precio de 84.84 y Electric Cash al precio de hoy 43.9996. Voy a revisar a qué precios están en este instante y el cash se encuentra en 42.06 y el Bitcoin Ball en 47.87. Es un mercado rojo rojito el mercado de hoy lunes no solamente de las criptomonedas sino también de todos los sectores de Bloomberg y como me encantan las gráficas aquí tengo se me encaramó el título lo tengo que corregir porque el 13 de abril hubo un incendio sin consecuencias en Mike Best en Caxajistán que es este piquito que vemos aquí verdad este piquito y no nos impactó en nada aquí en color naranja el hash rate de la segunda moneda en todo el cripto ecosistema como es el BTCV y la tercera moneda en potencia de minería que a pesar de ser un proyecto tan nuevo ya ocupa el segundo lugar en potencia de minería por delante del Bitcoin Cash y del Bitcoin Satoshi Vision. Es probable y pronóstico que dada el aumento que ha tenido el precio del Bitcoin Cash es posible que en estos días el Bitcoin Cash pueda volver a sobrepasar al Bitcoin Ball y al Electric Cash. Esto se los reportaré en la próxima semana. El potencial que usted tiene con fines académicos y educativos es que tomando en cuenta la rentabilidad anualidad rentabilidad anualizada del Bitcoin los últimos diez años que como cifra conservadora tomo un doscientos treinta por ciento más la fotografía de lo que es la minería del día dieciocho que estuvo bajita del noventa y un por ciento es que usted podría tener un trescientos veintiún por ciento de interés anual si usted compra y no utiliza por mil cien días su plan de minería de Bitcoin en ciudad minera que les ofrece el plan básico de trescientos dólares, el plan estándar de seiscientos dólares, el plan normal de mil doscientos dólares, el plan plata de dos mil cuatrocientos dólares, el plan oro de cuatro mil doscientos dólares y el plan platito platino de doce mil seiscientos dólares y usted obtiene un diez por ciento adicional de hash rate de ciento treinta y ocho terahash por segundo. En este tabla de elaboración propia hecha con fines educativos que no puede ser reproducida ni puede ser utilizada por nadie sin permiso del autor. Tenemos cuánto nos ha dado en los ciento ocho días que van en este año, cuál es la proyección a un año, cuál es el interés de cada uno de los planes anual, cuánto es el retorno según la regla del setenta y dos y cuáles son los promedios de las recompensas diarias del mes de enero, de febrero, de marzo, de abril y promedio año. En el claso del plan platino en enero se ingresaron veinte punto veinticuatro dólares cada día. En febrero veintisiete punto noventa y cinco dólares cada día. En marzo treinta y cuatro punto cincuenta y cuatro dólares cada día. Y según lo que hemos estudiado en esta presentación, lo más posible es que en el mes de abril sea más alto que en el mes de marzo. De hecho, lo que va acumulado de abril es treinta y cinco punto diez dólares diarios para ciento treinta y ocho tera hash en Mining City. El día dieciocho que fue domingo hubo un bajón y ese día se cobraron veintiocho punto ochenta y dos dólares. Y los datos que hemos calculado son con ese dato más bajito, es decir, que nadie sabe el futuro, pero poniendo su dinero en un plan de minería de Bitcoin podría tener entre un doscientos a un seiscientos porcientos anual, en comparación con el promedio que le da la bolsa, que es un doce por ciento anual, y en comparación con tener el dinero en bonos del tesoro de diez años, que está en menos de uno punto cinco por ciento, depende del mercado. En total, usted dispone de veinticuatro planes, dieciocho planes de minería, prueba de trabajo, y seis planes de pago para Bitcoin y dos altcoins, y como ven en esta gráfica del plan platino de ciento treinta y ocho tera hash, en el mes de febrero que apareció en el cash, hasta la fecha, el Bitcoin ha sido por mucho el que ha dado una recompensa minera más alta, y el Bitcoin Ball ha estado en el suelo, a diferencia del año pasado, que estuvo espectacularmente dos o tres veces mejor de lo que está el Bitcoin actualmente. Entonces, esa es la razón por el cual se ha habilitado el plan de pagos, y es la razón por la cual alguien de nuestro equipo compró un plan de minería de Bitcoin, pero se equivocó porque, por hacerlo un poco rápido, no se puede hacer las cosas rápidas, lo pagó con sus Bitcoins, pero no pagó el plan de Bitcoin, sino que por error pagó el plan de Bitcoin Ball, de ciento treinta y ocho tera hash, y solicitamos la intercesión del doctor José Manuel Torres, que es nuestro gobernador, porque Santa y yo ya hemos hecho todo lo que hemos podido para ayudar a que esta persona que está fuera de poder calificar para el plan de pagos, y que lo que quería era minar Bitcoin, porque es una persona muy querida de nuestro equipo, y porque todos los de nuestro equipo estamos clarísimos que en este momento y en este año es mejor minar Bitcoin que cualquier otra criptomoneda, los logros de nuestra comunidad de la semana, Enrique completó su equipo A y tiene su primera cuenta, equipo B, ya somos cuatro líderes fast track con todo el equipo A completo, como es Juan Carlos en Bogotá, como es Rafa en Costa Rica, como es Gustavo en el tocuyo en Venezuela, y como es Enrique en Europa. Gustavo y Aide, así como muchos otros, lograron comprar Bitcoins a esta corrección a la baja, los cuales piensan reinvertir en potencia de minería en breve, y esa fue mi experiencia en el 2020, que todo lo que yo iba ganando lo iba reinvirtiendo en mis primeros mil dólares, los pude recuperar en setenta y siete días, y calculo que he podido hacer entre un por diez en el año pasado, y para este año ya voy como por un por veinte o por treinta de los primeros mil dólares que puse. Recordemos esta regla de oro, comprar barato y vender caro. Bienvenidos a todos los nuevos residentes, ciudadanos, y felicidades a todos los que tienen un robot activo en verde por tener su cajero automático de Bitcoins y de altcoins en casa, trabajando siete por veinticuatro por mil cien días. Presentación, oportunidad de tener activos digitales vía Zoom todos los días a través de Massa Maxout Team, solicite el enlace a la persona que lo está invitando porque es solamente por referidos de un miembro activo. En el caso de nuestro grupo, preferimos hacer presentaciones individuales y regalarles un análisis de necesidades de Bitcoin que es confidencial, es gratuito, y que ayuda a las personas a tomar la decisión más inteligente posible. No se pierda los días lunes, el seminario de la Universidad de Mining City, con Cristina Krasnovska, y muy contento porque en el día de hoy, las diapositivas por primera vez ya estaban en castellano. Fechas anteriores estaban en inglés y era un poco difícil entenderlas. Y este es el calendario de Maxout Team para Zoom de salas grupales de más de mil personas. El lunes diecinueve, Maximiliano Ugarte, el martes veinte, Miguel Vallejo, el miércoles veintiuno, el querido trader Diego Jacome, al cual admiramos y respetamos, el jueves veintidós, Alberto Hernández, el viernes veintitrés, Reinier y Salvador, el sábado veinticuatro, nuestro queridísimo amigo venezolano, Jesús Vera de Águilas, en Murcia, donde no hay sitio feo, y el veinticinco, nada menos que nuestra querida amiga Jessica Calderón Costarricense, que estuvo presente en un entrenamiento el día veintiséis de febrero del dos mil veinte en mi casa, con la presencia de José Luis Santa María Volar, y que de una forma que todavía recuerdo, me invitó por una única vez a una capacitación en su casa, y me imagino que por el coronavirus no han habido más reuniones entre las personas, sino que hacemos uso de la plataforma. Usted puede escoger si quiere participar en un Zoom grupal, o si quiere participar en nuestro movimiento, la segunda oportunidad, en un Zoom privado, confidencial, gratuito, de quince a veinte minutitos, donde le regalamos un análisis de necesidades de Bitcoin. Usted escoge cuál es la forma que le gusta más de entrar en la nueva criptoeconomía, ya sea con el Bitcoin, si usted es una persona conservadora, y es lo que estamos promocionando, o ya sea con lo que promocionan muchos líderes que están convencidísimos de que el proyecto de Bitcoin Ball y de Electric Cash, con todos los desarrollos que han habido en el ecosistema, con el equipo desarrollador, con las novedades que habrá, van a recuperar su precio y van a seguir haciendo hitos, tal cual lo hizo el Bitcoin Ball en el dos mil veinte, y por eso yo escribí el libro GitHub de Bitcoin a Bitcoin Ball, doce años de experiencia en criptomonedas. Te vas a perder este mango bajito de forma gráfica y elaboración propia para fines educativos y académicos, no puede ser utilizado ni reproducido sin permiso del autor las recompensas diarias de Bitcoin de los planes estándar normal plata oro y platino para mí el plan básico de trescientos dólares es como para un recién nacido o un bebito el plan estándar es como para una persona principiante con mucho miedo el plan normal de doce mil que puede ser un solo plan o puede ser cuatro planes de trescientos es para una persona que va en serio el plan plata es para una pareja de personas que tienen su trabajo pero desearían incorporar más ingresos el plan oro es para una persona que quiere sustituir ingresos o iniciar un nuevo plan y está dando alrededor de diez dólares al día y el plan platino de doce mil seiscientos dólares es para personas valientes personas decididas empresarios gente que no pone en duda de que el Bitcoin va a llegar a las seis cifras muy pronto y va a seguir sufriendo a las siete cifras como lo es un millón de dólares y podría irse a las ocho cifras significativas de varios millones de dólares un solo Bitcoin si es que el Bitcoin se convierte en la moneda de transacciones mundiales y hay mucha gente que ha escrito al respecto y por eso en este episodio que por mucho tiempo llevamos guindando en diferentes plataformas los episodios y en este momento vamos por el episodio número vamos a ver qué número era porque ya se me olvidó este reporte semanal es el episodio 224 imagínense ustedes 224 episodios entre 30 minutos y una hora de altísima calidad aquí quiero hacer énfasis en los beneficios de unirte a nuestro movimiento M2O más el Bitcoin más los aliados de M1Best y de Mining City como yo lo veo hoy 19 de abril del 2021 usted se inserta en la nueva economía cripto economía de forma muy segura acompañado por un grupo de coach con muchísima experiencia entre el doctor José Manuel Torres y Santa tienen más de 16 mil horas y yo personalmente ya llevo acumuladas cuatro mil horas entre los tres usted dispone de expertos por veinte mil horas autores de libro conferencistas internacionales personas de intachable reputación la pre minería comience a minar el prueba de trabajo Bitcoin o si lo prefiere el electric cash a los diez días de activar el contrato que tenga sentido para usted y para eso le recuerdo que debe solicitar su análisis de necesidades de Bitcoin si es que quiere voluntariamente unirse al movimiento la segunda oportunidad tiene la posibilidad de educarse con Mining City University con Max Outin University y los canales educativos del movimiento la segunda oportunidad tres monedas veinticuatro planes para seleccionar entre plan de pago seis planes y prueba de trabajo dieciocho planes de minería ver las condiciones y los términos en las páginas oficiales de ciudad minera o Mining City antes de aceptar recibimos retornos entre el cinco por ciento para las cinco siguientes cuentas del equipo a de forma inmediata y de diez por ciento de retorno en las cuales repito mis felicidades a Neomar Juan Carlos en Bogotá a Gustavo en el tocuyo Venezuela a Enrique en Europa y me felicito yo mismo por ya tener cubiertas las cinco cuentas del equipo a y porque a partir de la sexta cuenta tenemos un retorno del diez por ciento de inmediato ya sea que la cuenta es a nuestro nombre o a nombre de alguien que haya confiado en nosotros además de eso la cara de alegría que usted tiene cuando ve en su balance general que ha cobrado un ciclo de doscientos dólares por tener en su árbol binario cinco puntos de cada lado y le recuerdo que cada punto equivale a seis por segundo y ni hablar cuando usted cobra su primer bono por el primer rango de cien dólares y estos rangos o bonos se van incrementando hasta trescientos cincuenta mil dólares como ya han cobrado Santa y José Manuel Torres unos bonos espectaculares por subir de rango y para mí un valor de varios cientos de dólares que he tenido desde el dos mil veinte sin costo por transacciones en sesenta países entre un millón de usuarios en veinte y idiomas quiero hacer honor a el doctor José Manuel Torres Martínez venezolano y español es ingeniero de la Universidad Penn State de Pensilvania y autor del bestseller criptomonedas de editorial planeta dos mil diecinueve adéntrate en esta revolución todo lo que necesitas saber en las criptomonedas él es phd doctor en seguridad informática por la escuela ingeniero superior de navarra y me acuerdo que una vez yo obtuve una beca para ir a navarra pero no la acepté porque en ese momento que eran los ochentas me contrató shell en venezuela y él además es profesor de grado y posgrado empresario venezolano y español coach consultor y es tri atleta de triatlón es una persona ejemplar y por supuesto mi querido amigo don José Luis Santa María volar que llamamos santa para todos los que no saben santa es José Luis como santa tiene un corazón gigantesco el nuestro la upline directo él fue el que me invitó el 8 de febrero y como al principio ninguno entiende los de bitcoins él directamente me facilitó la compra de los dos primeros planes que en ese momento eran de 5 tera hash sumamente agradecido por que santa cambió mi vida desde el 8 de febrero del 2020 yo trabajé con José Luis en el city bank en barcelona a través de la plataforma de city soluciones una empresa que ha hecho hitos en el mercado financiero y trabajamos juntos desde el 2003 hasta el año 2008 que yo me mudé a costa rica por la espeluznante crisis financiera en donde city soluciones dejó de existir en europa y en el reino unido líder indiscutible del multinivel José Luis viaja por todo el mundo ayudando a las personas que lo deseen y cuando vino a costa rica en el 2020 me mostró en su teléfono celular como en los últimos 24 meses le había dado tres vueltas al mundo si a usted le gusta viajar debe de activar un robot si a usted le gusta estudiar como al doctor José Manuel Torres debe de activar un robot si a usted le gusta incrementar ingresos sustituir ingresos o iniciar una nueva profesión debe de activar un robot nuestros miembros van desde personas de 15 años hasta adultas mayores de 84 años un saludo muy especial a la profesora Mariela en el tocuyo que es una persona intelectual autora de libros y que ha tenido una vida sumamente prólija fructífera con las poesías con la música y esto es herencia de sus familiares músicos intelectuales escritores del estado Lara y de toda Venezuela como arrancó la semana del 19 al 25 aquí tenemos rojo rojito esta es la plataforma de coin 360 y lógicamente una tendencia alcista no puede estar alcista en todo momento y en este instante el bitcoin se encuentra en cincuenta y cinco mil trescientos siete con veintiocho el bitcoin bol en cuarenta y ocho cero seis el el cash está en verdecito en cuarenta y dos punto treinta y ocho pero aquí vemos las principales monedas como es eth en dos mil ciento cuarenta la moneda de binance coin en cuatrocientos noventa y tres doge que ha hecho historia en cero punto treinta y siete xrp en uno treinta en uno punto diecinueve y usdt que es un estable coin ligado al dólar como arrancó la semana según todos los sectores de bloomberg a menos cero punto treinta y nueve todo rojo rojito solamente consumer estaples que no sé qué es eso está en verde alguien que me deje el comentario y el real estate está en más cero punto quince pero todo lo demás todos los sectores en rojo rojito que hay que hacerle seguimiento esta semana decenas de empresas de una amplia gama de sectores presentarán sus cifras trimestrales en plena temporada de resultados del primer trimestre del dos mil veintiuno las empresas están superando las estimaciones de ganancias por un amplio margen en más del ochenta y cuatro por ciento mientras tanto los datos económicos de los estados unidos permanecerán en el centro de la atención mientras los inversores observen nuevas señales sobre la fortaleza de la economía con los últimos informes sobre las ventas de vivienda y la actividad manufacturera encabezando la agenda los chinos no van a tener fácil para desbancar a los estados unidos como potencia industrial y potencia mundial en europa los mercados están atentos a la reunión de política monetaria del banco central europeo para obtener más información sobre las tasas de interés y los estímulos si no te has suscrito al canal ralbip suscríbete para que puedas ver oír o escuchar en el podcast de tu preferencia mis datos de contacto si no tienes patrocinador si tienes un comentario urgente o una pregunta son el celular más quinientos seis seis uno diez ocho seis seis cinco en san jose de costa rica américa central y el caribe o el correo electrónico rafael vilagut arroba gmail punto com además de eso puedes unirte a todas mis redes de noticias como es la página twitter con dos mil trescientos noventa y un tweets es arroba vilagut r o rafael vilagut hemos llegado al final de este episodio muchísimas gracias por su atención y su amabilidad y les recuerdo que es con carácter académico y educativo si va a utilizar una parte de esta presentación la tiene que tener el permiso escrito del autor si no está terminalmente prohibido usar estos materiales refleja mi opinión para el momento de la publicación la cual puede variar desde este instante la información contenida no es una producción de resultados ni asegura ninguno es pura y dura educación financiera de altísima calidad así pues los espero en el próximo episodio y chau chau feliz semana y todos a vacunarse a guardar los protocolos y a activar sus robots con sus bitcoins para que se le multiplique por cinco por diez por cien por mil porque bitcoin es un océano azul de oportunidades mientras que las acciones tecnológicas los bancos la bolsa es un océano rojo rojito chau chau y y y